Hola gente, hoy vamos a jugar Apeirofobia, fue recomendado por Magali Vamos a buscar un room, crear, voy a crear un room Y voy a iniciar Apeirofobia, capítulo 1 No tengo ni idea de que trata el juego, espero no tener que depender de los demás para jugar No me gusta mucho eso Cuando dependo de los demás para poder jugar Usa audífonos para una mejor experiencia A ver Hasta ahora, todo ok Director, acción Acción Está buena la cinemática ¿Huy de esa máscara? Apeirofobia What the hell La pregunta es Ah, con control no me funciona bien el juego Así que voy a tener que jugar con De manera touch Nada más Entonces Apeirofobia Por lo menos acá me está dando la indicación de Este es un Skyroom Vamos a correr, correr, correr Vamos a correr El primer nivel El primer nivel es un Skyroom La está persiguiendo alguien ¿Qué? ¿Moré? Moré You are dead You Do you wish Vamos, vamos, vamos De nuevo Yes Vamos, nomás Que hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar La escalera O no Todo depende de Mi suerte Ah, este es para ver Jaja Ah, linterna no No sé ni What? Hubiera metido los dedos ahí Pero no Pa, pa, pa Es por acá Pero qué raro que no No me puedo mover Con el control Puedo mirar los lados Pero no El juego no está adaptado Para control Con tantas flechas Voy a terminar Luz morada Luz llegando Ya La primera parte La pasé La pasé Uh, casi me bugueo Casi me bugueo Wait, what? This is not The The AIDS Hey, qué pasa? Esta no es la salida Esta no es la salida ¿Dónde estoy? Lo único que puedo hacer Es correr O caminar O correr Espera, espera ¿Hay algo atrás? No tengo idea, pero Vamos Estoy bastante tranquilo Pum, puru, pum, pum Aperofobia Ay, el nombre del juego Siempre está en el título La gente siempre me pregunta ¿Dónde está el nombre del juego? Y siempre está en el título Me agacho por Error Corre Ah, no Caminen más Ah, llegué a esta zona Y perdé Odio agacharme Mira, funciona todo Mira, funciona todo Pero no funciona el control Quiero sacar Ese menú No puedo sacar Ese menú No puedo sacar ese menú ¿Cómo saco ese menú? ¿Cómo saco ese menú? Déjame sacar ese menú Ya, ahí Moré ¿Pero morré? ¿Pero inicia el personaje? ¿Pero cómo saco ese menú? No No Apreté el control Y no se sale Ah, qué desastroso No No Es No 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 Esc Ya no sé, casa No, no quiero reiniciar Pero mira, no En serio, no se salió No se salió nunca Oh, el juego que es basura No se salió nunca Voy a tener que comenzar todo desde el inicio Ya Crear de nuevo Ya lo hicimos de nuevo Pero como por apretar un botón Se crecía el juego totalmente Que vasco Veo esperar Vamos Apúrate Apúrate Demasiada intro Como me salto todo esto Me quiero saltar todo esto Eso Ahora sí Vamos Ya si estás ahí da igual Vamos Corre Ahora Corre de nuevo a full Que desagradable Ya no estoy jugando ni con ánimo Camina Corre, corre Corre No estaba por acá Escalera Está por acá cerca Está por acá cerca Está por acá cerca Avanza Avanza, avanza, avanza Alguien silbó Pero me da igual Honestamente Quiero avanzar tranquilamente Avanza La anterior La encontré tan rápido Y ahora Deja de caminar Ahora no la encuentro No encuentro el camino Aprieto por error Aprieto por error El botón de la cena La matame Para ver si encuentro el camino de otra manera Si, dale De nuevo Ya a ver Vamos Ya a ver ¿Para dónde? ¿Pero por qué te agachas? Oh, qué desagradable Personaje Algún día Algún día espero que hagan algo De terror Bueno Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¿Alguna flecha? Algo Flecha 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 De algo De algo Ya Llega una zona aquí Nada que ver Toco el botón de agacharse Toco el botón de agacharse A ver A ver ¿Quién escribió? Ah, yo Morí Yo creo que si muero una vez más Lo dejo hasta ahí nomás No me está a venta Ya, ahí hay una flecha Que descanse Ya Bien, ya está por acá Está cerca ¿A qué tiene que estar cerca? No sé Creo Ahí está la toma de corriente Por acá Ahí está la toma de corriente Por acá No sé Tienen que descansar cáncer pero ¿Qué fue eso? Estoy buscando la escalera, que no estorbe, que no estorbe por ahora, un minuto más o me rindo, va a buscar con el dedo, va a estar caminando ahí, la verdad que hay que usar los dos dedos, y el anterior lo encontré muy muy rápido, ahora no lo encuentro, Nah, me aburrí, que aburrido el juego, voy a ver si me matan o se, hacen algo, pero bueno, yo me voy, adiós, que aburrido el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!